¿Qué hay chicos? Aquí están desde un nuevo video en la review de un mapa de un suscriptor Y hace tiempo que no traía mapas, ya era hora de traer algo sobre Minecraft Y pues aquí lo tenemos El mapa me lo pasó Héctor Armando Peña por mi página en Facebook Se llama Si el mapa, así a la mente le puso un nombre random o a lo mejor así lo quiso llamar Pero bueno, el mapa se lo dejaré, su link de descarga en la descripción Solamente lo voy a cortar con AdFly Y bueno, estará aquí abajo en la descripción También les dejo el crédito a Héctor Armando Peña, el querido del mapa Bueno, él me dijo eso, si es de otra persona pues por favor decírmelo y te doy los créditos a la persona Obviamente, pues como me lo pasó y se ve que lo construyó él, pues yo digo que sí Bien, bueno, si tú por alguna razón no sabes cómo instalar mapas Te dejo un video en la descripción de cómo instalar mapas desde la Minecraft 0.6 Ha servido este procedimiento El problema es que si tú te haces un mundo en Minecraft 0.11 Y pones cosas de la Minecraft 0.11 Y luego lo pasas a la 0.7 Obviamente las cosas que tenías, algunas nuevas, se van a desaparecer, así de simple Pero bueno, vamos a mostrar el mundo El mundo es ideas para un mundo survival Primero pues para mí, a mí lo personal le di una checadita antes de grabarlo Está muy completito Son unas ideas pues, podría decirse, decentes para un mundo en Minecraft El Minecraft, a ver qué dice aquí Miguel Alejandro, Héctor Armando Esta partida fue hecha por Figuero Gómez Peña Pelayo Bueno pues, ahí están los créditos a todas las personas que armaron la casa porque son varias Que hay por acá, una alberquita Lo típico que hay en una casa La casa sí, el material, está 2-3 Aquí tenemos una torre como un tipo faro No he checado el mundo, si es en mundo infinito, yo creo que sí Pero vamos a darle por acá arriba, a ver qué hay Simplemente así, para decoración Vale, ahorro camino, bien Por acá tenemos granja Creo que es granja de ovejas No hay de animales, o sea, de otro, de vacas o de esta madre Pero bueno, aquí tenemos a las ovejitas ya para quitar la lana así simple Voy a subirme por ahí arriba para ver un poquito mejor Voy a usar las escaleras Aquí tenemos un palco que está viendo hacia la puesta de sol Voy a subirme por acá, se escucha fuego Voy a tener una chimenea por aquí El cuarto, está muy guay Ajedrez Aquí está la chimenea Y por acá tenemos la vista Por aquí está el faro Y por acá hay una Pues una ranura Está muy bien, está muy bien situado Bueno, yo lo situaría así, si tuviera alguna serie Que ya estoy por empezar una Yo lo situaría de esta manera En una ribetita, o sea, para O bueno, así, o sea, cada quien tiene sus ideas Vamos a checar por acá abajo a ver qué Encontramos Es un modo survival Pero como les digo, son ideas Para acomodos, cosas así Para que, pues, no batalles a la hora de que quieras acomodar Y, pues, veas este mapa Y, ah, pues, ya Fíjate, ya estoy un poquito más claro A ver qué tenemos aquí Camino hacia el punto de aparición En el camino Es largo Anda tú Pero ya lo cambió Y ya podemos Venir exactamente acá Sin necesidad De esta madre Ok, por acá tenemos Casitas Mini casitas Este tipo como huéspedes Que si es un servidor Imagínate Si tú eres de Minecraft PC A lo mejor O de Minecraft PC Cualquiera de las cosas Pues Puedes Usar ideas Para hacer una villita Y tener a tus amigos Aquí también Cuarto de búnker Para Campear Y, pues, nada, chicos Este ha sido todo Eh, ¿por qué subí este mapa? Porque Los suscriptores Eh, se empeñan Bueno, algunos Se empeñan en mandarme mapas Y, pues, es mismo Eh, que yo les haga una review Eh, por mi correo Que es mapasminecraftpg 2119 arroba gmail punto com También me pueden enviar mapas Pero la gente no me envía Me hacen más preguntas Y yo las preguntas Las contesto por comentarios O por vía Twitter O por vía Eh, vía de Facebook Así que, pues, nada Correo Solamente quiero Eh, mapas, por favor Pero, pues, bueno Si tienes alguna duda Pues, eh Por favor Escribírmela en Twitter O por Eh, Facebook Por favor Eh, siempre me preguntan ¿Dónde está tu Facebook? Mi Facebook está en la descripción Desde ahí está Desde hace como un año Así que, pues Por favor, gente Pongan Lean la descripción Si no la pongo diokis Pongan ahí algunas cositas También me dio videos informativos Así que, pues Yo les recomiendo, pues Que se pasen a verla Y, pues, nada Chicos Creo que eso ha sido todo Eh, espero que les haya gustado el video El link de descarga del mapa Estará en la descripción Los créditos también También estará El video de cómo Instalar mods Perdón De cómo instalar Eh, mapas El video Creo que está en una versión De Minecraft Como la 0.10 O la 0.8 Pero esa Ese método Para instalar mapas Ha servido desde Versiones anteriores A esto Pero bueno Bueno, chicos Eh, voy a hacer Un pequeño paréntesis Muchas gracias a todos Aquellos que me están siguiendo Ya hace Un ¿Cuánto será? Hace Dos, tres días Llegamos a los 20.000 suscriptores Ya vamos por 21.000 Eh, vamos por 30 Perdón Eh, y pues Nada Muchas gracias chicos Les agradezco Su apoyo Y, pues bueno Creo que ¿Qué es esto? Una mina Sí, mira Acá está la mina Y, pues nada Eh, por favor Aquellos que tengan Twitter Favor de seguirme Que me faltan Menos de 18 Seguidores O followers Para llegar a los 100 Y estaría con madre Ya tener los 100 seguidores Porque sería para mí Una meta Eh, y pues nada Muchas gracias Y abajo está mi Twitter Y mi todo Adiós chicos Bye Adiós chicos Adiós chicos Adiós chicos